Una importante garantía de la victoria fue la industria de la URSS. Durante la guerra fue posible eliminar la escasez de armas y crear nuevos estándares de tecnología. Los alemanes utilizaban con gusto las armas soviéticas capturadas. La artillería del Ejército Rojo pudo aplastar la principal fuerza de ataque de la Bermatt, tanques y cañones de asalto. Donde los tanques pesados operaban los cañones autopropulsados, apodados por asilo civil. El avión de ataque IL-2 es el avión militar más masivo de la historia. Durante los años de guerra, 860 de sus pilotos se convirtieron en héroes de la Unión Soviética. El tanque 3, que le está en 4, y el tanque pesado KV-1 conmocionaron a la Wehrmacht al comienzo de la guerra. En junio de 1941, en el área de Raseniai, un tanque KV durante casi dos días inmovilizó a toda una dimensión alemana. Por desgracia, al principio muchos tanques pesados fueron abandonados por averías. Los sumisos por la ley de préstamo y arriendo por parte de los aliados resultaron de gran ayuda a la búsqueda. Cuatro millones de congeladas de carga, entre los cuales había aviones, tanques y camiones.